Hola a todo el mundo. Traigo para este vídeo el análisis, la crítica, la review de un film del año 2001. Concretamente este film que lo tengo aquí en su edición de DVD se llama Los Reyes del Crimen. Bueno, ese fue el título que le pusieron aquí en España. El título original es 3000 miles to Graceland. 3000 millas hacia Graceland. Graceland es donde tiene la casa, Graceland es la mansión donde tenía la casa el gran Elvis Presley. Bien, el rey. Por eso aquí hicieron un juego de palabras, hice Los Reyes del Rey, los roban vestidos como Elvis, el rey del crimen. En fin, porque la película va sobre atracos, sobre peligrosos criminales y todo esto. La película está lo que es protagonizada por Kurt Russell y Kevin Costner. Aquí no han puesto primero el nombre de Kurt Russell, lo pusieron en España y el de Kevin Costner después, cuando tuve la producción. Porque esta en su día yo no la vi en el cine. Para mí esta fue una película totalmente desapercibida. La vi en su edición de DVD. Y no sé ni siquiera si llegara a una estrenada aquí en mi ciudad, en Almería. Así que para mí pasó totalmente desapercibida. Pero cuando empiezo a ver la película realmente me va a aparecer no siempre antes el nombre de Kevin Costner que el de Kurt Russell. Y digamos que tiene, aunque empiezan contando la historia desde el punto de vista de Kurt Russell, que más peso tiene o la historia o el mayor dramatismo que se cuenta en este film es el de Kevin Costner, el personaje que interpreta. El film va dirigido lo que es a la gente que le gusta el tema de la acción, que tiene mucha acción, pero también lo que son los thrillers de atracos, atracos de estos que se ven truncados, interrumpidos, este tipo de películas en que atraco a un gran banco, a un casino como en este caso. Pues luego siempre salen mal, los planes salen mal, cada uno tiene que ir por separado y la policía siguiéndole los talones y todo esto. La historia en sí lo que nos cuenta es un grupo de, en este caso son cuatro o cinco personas, son cinco atracadores que están interpretados por Kurt Russell, que acaba de salir de la cárcel, pero no está muy convencido de hacer el atraco, es el más honrado, el más leal, el personaje bueno, por así decirlo, o el menos malo del film, porque todos son malos. Luego está el jefe de la banda, que es Kevin Costner, que se habían conocido previamente en la cárcel, que es el malo malísimo de la función. Y es el que orquesta en su mente, manipuladores, en su mente lo que es criminal, pues se atraco a ese casino. Luego también tenemos ahí a Christian Slater, que se prodigaba ya poco a finales de los 90 y a primeros de los 2000, porque ya cayó un poco en decandencia este actor, este actor Christian Slater, que había salido en películas como Amor de quemarropa, quizás sea su obra más representativa. Aquella de Caffs, el policía, aquel que hacía, entre el año 1990 o 91, creo que salía ahí Mila Djokovic también en ese film. ¿Qué más hizo? Aquella de al filo de lo imposible, ¿cómo se llama? La de los patinadores, la de los patinetes y todo eso. No me acuerdo. Era el joven alzo de la película de Christian Slater de 1986, que sería una de sus películas de debut de El nombre de la rosa, ese gran libro de Humberto Eco y mejor película de Jean-Jacques Sannau, con Swing Connery, haciendo Guillermo de Baskerville. Y aquí ya estaba un poco en decadencia, a finales de los 90, primeros 2000, esta película del año 2001. Y Christian Slater pues estaba ya un poco más que perdido, más que eso. Aquí se le parece un poco, no era tan mayor, tenía 30 y tantos años, pero ya con la cara más hincha, más envejecido, con más entrada en el pelo, se ve. Yo creo que ya estaba operándose, como luego se puso Botox y todo, y se tiene la cara ya de muñeco, de muñeco chucky, ya de lo que es Christian Slater. También tenemos a David Arquette, el hermano menor de la hermana, Rosana y Patricia Arquette, y marido por aquel entonces de Courtney Cox, que Courtney Cox también aparece en esta película, que es la Mónica de Friends, la actriz que hace de Mónica en Friends, pues aquí hace lo que es de una madre soltera que vive en un motel de carretera, que es en el que primero para Kurt Russell y establece una relación, hay un lío con ella, medio sentimental, medio romántica, se acuestan y todo eso. Como la película está dotada de un humor bastante negro, no desentonan todas esas escenas ni los diálogos, porque está bien, está lo que es el humor ese negro, encaja como lo que es un anillo al dedo, lo que es en este film, en esta película sobre atraco. Nada, que todo ello junto con otro actor, que no me acuerdo cómo era, que el que hace de Elvis afroamericano, porque es afroamericano el actor, son cuatro Elvis, son vestidos de Elvis, a una convención que hay en Las Vegas, un casino de impersonatos de Elvis, estas que tanto se hacen y tanto se prodigan allí, en Las Vegas, y van a ese concurso, y van todos vestidos de Elvis, los cinco miembros de la banda de atracadores, cada uno con unos trajes, los trajes están, el vestuario está chulísimo de la película, no olvidemos que aquí a Kurt Russell, todos le quedan bastante bien los que son los trajes, pero sobre todo a Kevin Costner y sobre todo a Kurt Russell, Kurt Russell ya hizo de Elvis Presley, cuando él era joven, en ese film de John Carpenter del año 79, que se titula homónimamente Elvis, y fue una película que hizo para televisión, y ya hizo él de Elvis, ya bastante joven, tenía veintitantos años, cerca de los treinta, tenía todavía Kurt Russell, y lo hizo bastante bien, hizo ya de Elvis, la cara, su mandíbula, las facciones que tiene, esas patillas que le quedan también, y ya hizo de Elvis, y es sorprendente ver a Kevin Costner haciendo de Elvis, también le queda muy bien el traje, esas patillas ya, ya estaba totalmente abopécico, en aquella época, con ese tupé y esa colonilla que tenía, ese pelo que llevaba ya, y medio escaldado, medio eso, haciendo el tupé, pero queda muy bien, porque tiene la cara bastante pétrea, ya cuando, este señor pasó lo que es de hacer, películas, sobre todo de, de tinte romántico, de hacer una aventura, western, donde era muy joven, rubio, muy guapo, y demás, a envejecer desde el momento, muy rápido, aquí ni siquiera tendría los cuarenta años, o cumpliría los cuarenta años, no, para este film, porque era, creo que Kevin Costner era del, no, Kevin Costner no tenía aquí los cincuenta años, sí, creo que era del cincuenta y cinco, y estamos, tendría unos treinta y seis años, por ahí, aproximadamente, sí, del cincuenta y cinco, no, cuarenta, no, me he equivocado, cuarenta y seis años, por ahí tendría, tampoco estaba tan mayor, ¿no?, o cuarenta y cinco o cuarenta y seis años tendría, ¿no?, para este film, ¿vale? y, pero se le ve muy, muy envejecido, a partir de los treinta y tantos, cuando hice ya aquella de Walter Wall, que era treintañero todavía, ya tenía las facciones, ya muy endurecía, había perdido mucho pelo, y todo eso, y se le vea muy mayor, ¿no?, a Kevin Costner, pero aquí nos sorprende también, aparte de ir vestido como Elvis, y ser un sociópata, porque un sociópata a la hora de, de tirotear a la gente, ¿no?, como, porque claro, él, lo que hace es que coge y planifica, el golpe a la perfección con un helicóptero para que ven a rescatarlo en la azotea del hotel, como roban en el casino ese de Las Vegas, con los dispositivos electrónicos que los maneja muy bien Currasel para parar los ascensores y todo eso, y algo sale mal, ¿no?, y entonces alguien del grupo, en este caso Christian Leiter, se va a la cabeza y se carga a un tío, no le pega un tiro, y entonces ya, pues, se lea ahí un tiroteo de la hostia en el casino. Ese tiroteo está muy plagiado, por así decirlo, está muy inspirado, plagiado, de las películas de Matrix, ¿no?, de la primera que hubo, ese que hay en el tiroteo local, en el hall del edificio del rascacielo, donde se ven lo que son los pilares, ¿no?, y cómo saltan los casquillos, los impactos de bala y todo eso, pues esas escenas están cogidas también, ¿no?, de este film. Se ve lo que es los bajos del hotel, donde están todas las mesas de juego y todo eso, y los pilares y cómo los impactos de bala van rompiendo los casquillos y los cascotes de la construcción, ¿no?, de esos pilares, cómo va saltando ahí lo que es el hormigón y todo eso, y ellos se refugian detrás de los pilares. Y es un tiroteo que está, coge muchas cosas de Matrix y de Hit, ¿no?, la película de Michael Mann del año 1996, que tiene unos tiroteos de la hostia, uno de los mejores tiroteos, y también sobre atracadores, ¿no?, y grandes robos en bancos y todo eso, pues con esas armas, ¿no?, ya de... armas de calibre pesado, y ahí llevan armas del ejército, automáticas, semiautomáticas, y cómo van lo que es tiroteando, ¿no?, lo que hacen... pues lo que son todos los bajos del edificio, y van muriendo, ahí las policías, mucha sangre, mucha sangre pulverizada, sangre a chorros... La película es violenta, ¿vale?, tiene mucha violencia, tiene mucho humor negro, como hemos dicho, y luego la historia no está mal. Bueno, está filmada por un tal, creo que se llama... ¿cómo se llama la actividad? Demian Leitzman, o Demian Leitzman, lo tengo que mirar aquí abajo, para el siguiente... No, Demian Leitzstein, creo que era un director de espos publicitarios, había trabajado mucho en la empresa de televisión y demás, y le dieron lo que es este primer proyecto aquí de envergadura, porque creo que costó cerca de los sesenta y tantos millones de dólares, ¿vale?, ahora una película ya con un presupuesto estimable, y hizo este film, pero rodado lo que es, quiso darle como mucha velocidad a la película de montaje, y muchas escenas de cámaras de estas, lo que es, siguiendo trayectorias de la bala, muy inspiradas en Matrix, metido efectos especiales de CGI, como las escorpiones que se ven al principio, que te chocó un poco, porque son unas escorpiones, hechos ahí con CGI, una batalla, un escorpión blanco, un escorpión negro, ahí en el desierto de Nevada, una historia muy rara, ¿no?, donde uno dice, pues aquí viene esto, luego si le vas cogiendo el tonillo a la película, nunca te la tomas en serio, porque yo creo que es lo que querían, ¿no?, que nunca te tomes en serio este film, por toda la sangre, la violencia, la acción, ¿vale?, y la historia tan rocambolesca que tiene, que nos cuenta, en la cual Kevin Costner, se me ha olvidado decir, que fue uno de los días que demandaron, su madre demandó a Elvis Presley, porque era un hijo de Elvis no reconocido, según decía la madre, junto con un caso que nos plantea el FBI, que hubo 27 familias o madres, que denunciaron a Elvis, para que reconociesen a su hijo, y entonces le hicieron análisis, y excepto dos, y uno se revela que es Kevin Costner, todavía han salido negativos, que no había salido positivos, que no era el padre de Elvis, pero hubo uno de los demandantes que sí, y luego no dice nada acerca del otro demandante, o el otro hijo de Elvis, que yo creo que tiene que ser Carrasel, aunque no se hace referencia y nada, y podrían ser ellos dos hermanastros incluso, pero juegan con eso, y entonces, según Kevin Costner, pues su padre Elvis, que nunca la ha reconocido, tiene ese trauma, y lo iba contándole por la cárcel, y demás, y que tiene la misma patilla, la misma forma de moverse, y todo eso, ¿vale?, y está bien, ¿no?, y entonces te meten toda esa sustrama, ¿no?, por debajo de la película, en esa segunda línea de lectura que tiene el film, y entonces, pues, el cariz, el carísimo, ¿no?, la personalidad de Kevin Costner, pues está muy, lo que es, atinuada, ¿no?, por esa circunstancia, ¿no?, de que el hijo bastardo no reconocido de Elvis Presley, ¿vale?, y entonces, ya desde esa sustrama, también te plantea lo que es una historia totalmente inverosímil, ¿no?, y muy risora, que podría ser que sí, que tenga muchos hijos bastardos, y no reconocía a Elvis Presley, pero que sea un atracador de bancos, para contarte toda esta historia, vestido de Elvis como el padre, ¿no?, y todo eso, pues la verdad es que, un poco descabellado, ¿no?, pero bueno, si te lo tomas con ese tono, ¿no?, por así decirlo, con ese sentido de película histriónica, película que no se toma a sí mismo ella en serio, pues la verdad es que, pasa un rato bastante divertido, si me llamó la atención eso cuando la vi, no es que sea una gran película, ni mucho menos, pero es muy divertida, ¿vale?, y luego, ese montaje quizás peca un poco, pues de haber bebido mucho de Matrix, ¿no?, ese director, esos montajes rápidos que quieren hacer, como las películas de Matrix, con algunas cámaras lentas, esos disparos, el efecto bala, y toda esa historia, eso quizás desentuera un poco, pero bueno, era la época, fue la moda que se apuntaron muchos, después del éxito masivo que tuvo Matrix, ¿no?, a cargo de sus hermanos, por aquel entonces, los dos hermanos Wachowski, y la verdad es que la película, pues, la relación que establece Carl Russell con Kornikov, Kornikov está muy bien, en el fin, hay que reconocerlo, lo hace genial, un personaje totalmente, el polo opuesto a lo que hacía de Mónica en Friends, ¿no?, aquí hay una mujer que tiene que salir hacia adelante, con su hijo, que el hijo no conoce al padre, y no tiene padre, cómo tirar hacia adelante, quiere establecer una relación con Carl Russell, luego se entera del robo, quiere llevarse el dinero, etc., tiene una serie de movidas, ¿no?, a lo largo de la película, que están originales, y están entretenidas, ¿vale?, y la verdad que el film, pues, se deja ver con gusto, a mí me sorprendió, positivamente, ¿vale?, más que nada por el cartel, grandes estrellas, Kevin Kornikov, todos lo conocemos, el príncipe de los ladrones, Robin Hood en el año 91, aquella la vi en el cine también, Guasquela, Bailando con los lobos, que la vi en aquella época, Silverado, Revenge, venía a hacer una serie de películas, de acción, de aventura, incluso de drama y thriller, como la de No hay salida, que eran películas con Gene Hackman, con Sam Young, qué gran film fue aquel, de No hay salida, de Roger O'Donaldson, y venía de concatenar varios éxitos, ¿no?, los años 90 hasta Waterworld, que fue un fiasco, y te hablaré de algún día, en algún vídeo, ¿no?, sobre Waterworld, que a mí la vi en el cine, y me gustó, ¿no?, la película, y luego a los 20 años, recuperó toda la inversión, que había sido el mayor fracaso, la historia de Hollywood, no sé qué, no sé si yo, bueno, no pienso que fuese el mayor fracaso, porque si, pusiésemos lo que es, en la misma balanza, lo que es a Cleopatra, ¿no?, la película de José Leo Mankiewicz, y teniendo en cuenta la inflación y todo eso, yo creo que sería mucho mayor fracaso, ¿no?, Cleopatra, que es el film de, de, gran mítico film, ¿no?, que luego ganó dinero en tanquilla, pero claro, se ha gastado tanto lo que es Cleopatra, que fue, según decíamos, uno de los mayores fracasos, ¿no?, de la historia del cine, y Kevin Connepo estaba el alfa, ¿no?, sobre todo en los años 80 y 90, a finales de los 80 y toda la década de los 90, o casi toda la década de los 90, aquí ya venía ya un poco ya de vuelta a caída, y coge lo sorprendente de este personaje, y me gusta por él en su actuación, porque hace de malo, ¿no?, y ya malo sin escrúpulos, malo sin, sin alma, ¿no?, sin conciencia, y es una especie de malo, como el que hizo ya en un mundo perfecto, la de clínico del año 93, que también la viene el fin a aquella, ¿no?, que hacía de malo acá el que iba con Banche, que también atracaba a Banco, y le va persiguiendo Clint Eastwood, con Laura Derny y demás, y coge cosas de ese personaje, pero aquí es mucho más malo todavía, con menos escrúpulos, ¿vale?, sin nada de alma, y le da una vuelta de rosca, ¿no?, y acostumbrado todo el mundo a ver, o de galán del año 80, o galán del año 90, Kevin Costner, que hacía, pues qué película romántica, hizo también aquella del mensaje de una botella, con la Robin Wright, y todo eso, a verlo ya en, lo que es, encarnando a un villano, villano, pues, es sorprendente, ¿no?, y lo hace bien, y Kurt Russell, una de mis actores fetiche, del año 70, 80, ¿no?, de la época, si me encanta John Carpenter, me tiene que gustar por pantalones Kurt Russell, ¿no?, aparte de que es un actor absorbente, y un profesional, vi los extras del DVD, y decían que, sí, que Kevin Conner, lo que le sorprendía de Kurt Russell, era su profesionalidad, que era un tío súper profesional, muy, siempre con un buen humor, siempre entregaba a todos, los cambios de guión, a todo lo que dijese el director, etc., ¿no?, y se lo tomaba todo, con mucha profesionalidad, ¿no?, y muy buena gente, ¿no?, todo el mundo exactamente igual de Kevin Conner, ¿no?, un muy buen tipo, dice, muy buen actor, pero todavía mucho mejor persona, ¿no?, pues, la verdad es que, para mi gusto, un gran actor, golpe la pequeña chisna, la de tango y casas, la de llamaradas, hizo, también, varios estrenos que tuve, los años 80 y 90, ¿no?, consecutivos, con que no hay varios éxitos de taquilla, y, y ambos quizás estaban un poco ya, un poco más olvidados, ¿no?, primero del año 2000, en lo que es para el siglo XXI, al comienzo del siglo XXI, pero luego empezaron a recuperarse, interviniendo de secundario, sobre todo en varias películas, y todo eso, luego haría el gran film, que es Open Ranch, no ese western que hizo, que grande western ha hecho Kevin Costner, eso hay que reconocerse, ¿vale?, te puede gustar más o menos como actor, que yo creo que es buen actor, limitado, pero es buen actor, ¿vale?, Kevin Costner, y, pero sobre todo como director, y como, sobre todo lo que es como fan, y defensor del western, ¿no?, él produjo mucho western, los guiones, ese guay hacer que hizo, gran película, el propio Open Ranch, Silverado, que apareció en Silverado, esa serie que ha sacado ahora, ¿cómo se llama? ¿qué hace el señor tanto? El rancho más grande de toda Montana, he visto varios episodios, la han pasado por televisión, y me engancho, una especie de Dallas, o los Colby, pero en serio, bien hechas ahora, y con buenos actores, como Scott Husser, la actriz que aparecía, en la segunda temporada, la actriz de Detective, que no me acuerdo del nombre, y nos narran por la historia, ¿no?, de una familia, de una familia arraigada, a la tierra de Montana, con el rancho, que lo dirige aquí, Kevin Costner, está bien, ¿no?, y es otro western moderno, pero es otro western, y la verdad que tiene buen reparto, la película, y luego Christian Slater, que era un actor que era, sí, podemos decir, taquillero, sobre todo, primero de los 90, y todo eso, este no es buen actor, no vamos a decir que, lo hizo bien, en Amor a quemarropa, y la verdad que el personaje, le da como anillo al dedo, le da muy bien, pero, no es buen actor, Christian Slater, ¿vale?, fue más que tuvo, una serie de éxitos consecutivos, y era un tipo, que luego, a los 8 me remito, no le dieron más papel, a los protagonistas, sino que ya fueron, papeles de secundario, como en este film, o protagonista, pero en películas, como aquella, la inefable, el Alone in the Dark, de V. Wall, y, ¿cuál fue la otra, que también hizo con V. Wall, hizo ahí un par de ellas, de estas, se pasan en videojuegos, y además, horrorosas esas películas, ni las veáis, ¿vale?, y de V. Erkert, pues era un actor secundario, de comedia, de estar juvenil, o comedia universitaria, y todas estas cosas, que aquí estaba aliado, entonces, con la Kurnikos, estuvieron casados, creo que tuvieron hijos, además, y eso en aquellos, primeros de los 2000, y entonces, desde que se estableció, como pareja Kurnikos, pues, empezó a trabajar más, lo que es, producciones, de estas, de serie A, vamos a decirle, de Hollywood, pero siempre como secundario, ¿no?, y siempre haciendo lo que es, del elemento gracioso, o haciendo la gracia, o la gracieta, en el film, como hace aquí, que hace un par de interpretaciones, de Elvis, ahí, con esos bailes, esos contones, y todo eso, con más pena que gloria, ¿no?, pero bueno, dentro del tono que tiene la película, pues encaja bien, ¿no?, aquí de V. Erkert, ¿vale?, y luego Kurnikos, lo hace maravillosa, y está muy guapa, yo no sé por qué, en esa época, empezó ya a meterse botox, a operarse, a arreglarse la gana, no era tan mayor, sería 30 y tanto largo, no tendría ni siquiera 40 años, pero está muy muy guapa en el film, y tiene mucho carisma, tiene los ojos, ese azul intenso, ¿no?, que le capta mucho la cámara, lo que es su expresión con los ojos, tiene unos ojos muy grandes, ¿no?, lo que es Kurnikos, quizás sea su mayor rasgo, ¿no?, en cuanto a lo que es su belleza, y lo hace bien, ¿no?, como esa madre soltera, con ese niño de unos 10, 11 años aproximadamente, que quiere ser socio de Kurt Russell, niño sin padre, niño muy inteligente, que va robando carteras, escondiendo el dinero, y todas esas cosas que va haciendo, no todas esas tractadas, pero siempre relacionadas con el dinero, y siempre como pensando en sacar adelante, a él era su madre, ¿no?, de las situaciones en las que está viviendo, y todo, y todo ello, la verdad es que el film bastante interesante, también aparece Ice-T, el rapero, ¿no?, el cantante de los Bodycon, un grupo que a mí me gustaba mucho, y Ice-T, sí me gusta, lo que es como, sobre todo en la época de 80 y 90, ¿vale?, en sus discos, y luego se produjo mucho en películas, al final de los 80, primero de los 90, como aquella de New York City, de Mario Van Peebles, con Welly Snipes, luego otra de un avión, que hizo, pero esta ya era de serie B, creo, un avión supersónico, y todo esto, y siempre hacía también muchos papeles, como secundario, pero de mafioso, de narcotraficante, en cual fue la de Ricochet, que tenéis lo que has comentado en el canal, ahí hace el de narcotraficante, aparece Ice-T, le pasó como Ice Cube, ¿vale?, también se prodigaron, a la vez que sacaban muchos discos, pues se prodigaban mucho lo que en el cine, pero siempre haciendo ese tipo de personajes, ¿no?, de mafiosos, de pandilleros, de raperos incluso, ¿no?, que para eso eran raperos, asesinos, ¿no?, y aquí hace como una especie de asesino en serie, un asesino en serie, no un psico-cailer, ¿no?, es un asesino de, como de élite, no un sicario, un asesino contratado a sueldo, que viene a ayudar a Kevin Costner, en la parte final del film, todo de negro, con muchas armas automáticas, una secuencia de acciones muy espectaculares, con granadas, con bombas que va poniendo, y todo, y la verdad es que, como, no desentona nada, porque la película, como decimos, el tono que tiene, ese humor negro, ¿no?, desenfrenado, y con esa acción desenfrenada, que, no es catálogo a una película, que no se toma en serio a sí misma. Luego me estoy acordando de las explosiones, al decirlo, de las bombas y todo eso, porque la película tiene muchas explosiones, la de la gasolinera ardiendo, que le prende fuego, lo que es la gasolina, lo que es Kevin Costner, después de arrasarla, y todas esas explosiones, lo bueno que tienen, que no son CGI, sino que son explosiones, hechas a la antigua usanza, son con cargas controladas, y todo eso, y cómo vuelan, y cómo están filmadas, nos remiten un poco a las películas de los años 80, y a esa acción que hubo en esas películas de los años 80, y primeros 90, ¿vale? Y la verdad es que está, todas esas escenas de explosiones también, ¿vale? Lo que son los explosivos que colocan, y todo esto aquí atrás vemos, por ejemplo, creo que es la de la gasolinera, ¿no? Una explosión gigantesca, una gasolinera que se ve con un avión encima, un avión achatarrado, todo esto como cartel publicitario, O como reclamo publicitario, y le mete fuego aquí Kevin Costner, y le hace dinamitarla, ¿no? Toda la gasolinera, toda lo que es la construcción, muy buena. La verdad es que es un duelo interpretativo, entre comillas, ¿vale? Son los dos actores buenos, pero tampoco vamos a decir que son aquí en Montgomery Cliff y Marlon Brando, ¿vale? Sino que es un duelo interpretativo entre Kurt Russell y Kevin Costner, que está bien, te hace de tener hasta cierta simpatía por el personaje, y mira que hace de malo, malo, malísimo Kevin Costner, pero lo interpreta también con ese cinismo, ¿no? Con ese humor tan negro, que te... la coge cierta simpatía, ¿vale? Al personaje, y la verdad que está entretenida, me sorprendió por lo entretenida, ¿no? Que está la película, ¿de acuerdo? Mucha acción, muchísima acción, muy deudora, bebe mucho The Matrix y todo eso, pero aún así tiene mucha acción, ¿no? Te puede gustar más o menos ese estilo de acción, pero la película, pues la verdad es que muchos tiroteos, muchas persecuciones, muchas explosiones, y un guión muy enrevesado, ¿vale? Que no se puede tomar en serio a sí mismo, pero que no está lo que es mal desarrollado, sino que sí está bien desarrollado, pero como siempre, teniendo en cuenta de que es una historia inverosímil, y que la película, pues se ríe de sí misma, ¿vale? Y yo creo que pasaría yo un rato lo que es divertido, ¿no? Con este film. Y el vestuario magistral, así como la banda sonora que tiene, de temas de Elvis, de grupos como Crystal Method, de estos de tecno, electrónica, grupos también de death metal, tiene una mezcolanza ahí de género musicales, que tampoco desentona, ¿no? Por lo rocambolesca y por lo alocada, ¿no? Que es la filmación, ¿no? Del film. Así que la recomiendo, ¿no? Para pasar un rato entretenido, esta película de los reyes del crimen, o Three Thousand Miles to Graceland, que es como se titula en su título original del año 2001 y protagonizada por Kevin Costner y Carl Russell. Una buena película de... entretenida, ¿no? Para pasar una tarde entretenida, con muchas explosiones, muchos tiros, y esa comedia negra, ¿de acuerdo? Y su amor negro. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.